Esta cenefa la vamos a hacer con motivo santa y nieve. Les voy a dejar los moldes de los muñequitos y yo los voy a hacer sencillos, no los voy a hacer dobles, los voy a hacer sencillos. Si ustedes lo quieren hacer dobles, van a cortar dos piezas de cada uno de los moldes y los van a coser por el contorno, los van a voltear y los van a pegar para que quede doble. Yo los voy a hacer sencillos. Vamos a armarlos de la siguiente manera. Tenemos el cuerpo del nieve, hemos cortado en otro color un chalequito, le vamos a colocar el chalequito. Tenemos el chalequito, vamos a cortar el sombrero de esta manera, colocamos la cabecita, colocamos el sombrero, las piernas por debajo del cuerpo, los zapaticos que son dos bolitas, los brazos por encima del chaleco y por debajo de la cabeza y así tendríamos nuestro nieve. Esta va a ser la forma de cómo lo vamos a armar y cómo lo vamos a pegar. Terminado, nos quedaría de la siguiente manera. Tiene su sombrero, en el sombrero he colocado una cintica, un millareo, un limpia pipas, lo que deseen para simular la cinta del gorro. Se le colocan dos pepitas, de esas de los collares, de mostacilla o realmente lo que ustedes deseen para ojos, se le hacen las cejas y la boca. La nariz es una naricita elaborada en porcelán y crón. Acá también he colocado dos pepitas de collar o le pueden colocar dos botones en el chaleco. He cortado una tira de un centímetro de ancha, por el largo que ustedes deseen, en tela esponja para la bufanda. Como pueden ver, es un muñeco sencillo, no está relleno, está simplemente así. De la misma manera como armamos este nieve, vamos a armar un santa. También les voy a dejar los moldes de cómo para hacerlo. Tenemos esta parte, tenemos esta parte que vendría siendo el pantalón. Sobre este colocamos el cinturón, colocamos la cabecita, el gorro, la cenefa del gorrito, la barba, el bigote, un bracito para arriba, el otro bracito para abajo, los zapaticos, y así nos vendría quedando armado. Ya armado, nos quedaría de la siguiente manera. Acá lo podemos ver. Hemos colocado una cenefa, después de pegar los zapatos, por detrás viene quedando así, hemos colocado una cenefa para los zapatos, y de la misma manera hemos colocado una cenefita acá para las manos. Los ojitos son también pepitas, negras, se le ha hecho la ceja, y así es como nos van a quedar los muñequitos. ¿Cuántos muñequitos van a ser? Esto depende de qué tantos quieren que tenga la cenefa, de qué tan larga es, y de ese tipo de cosas. Para la mía yo estoy utilizando cuatro, la mía solamente mide dos metros, y estoy utilizando cuatro santas y cuatro muñequitos de nieve. Para lo que es la cenefa como tal, tengo una tira que mide dos metros de largo, por veintiocho centímetros de ancho. Si ustedes desean, si ustedes desean, la pueden poner en tela doble, y colocarle una guata de relleno. Ya saben que cuando vamos a colocar guata, que la guata debe quedar en medio de las telas, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a colocar las dos telas juntas, y la guata o el relleno que le vayamos a colocar encima. Pasamos la costura, dejamos un orificio para voltear, y así nos queda. Esto lo pueden ver en el juego de baño, que hice en uno de mis videos anteriores, ahí muestro cómo hacer un enguatado. ¿Qué vamos a hacer con esta tira? A esta tira, ustedes verán si le quieren sacar, si la quieren hacer de la siguiente forma. Vamos a hacer esta cenefa de la siguiente manera. Tenemos esta que vendría siendo la tira, que vamos a cortar, y de la cual vamos a formar la cenefa. Podemos hacerle este tipo de ondas, de esta manera, para formar la parte de abajo de la cenefa. O también lo podríamos hacer en picos, de esta manera. Eso sí ya va al gusto de cada quien. Teniendo la tira del ancho que la deseen, en este caso la mía es de 28 centímetros, y en la parte, en el borde de abajo, le vamos a hacer uno de estos dos, de estos dos cortes, bien sea en puntas, o bien sea en ondas. ¿Qué pasa si son puntas o son ondas? La idea es que en cada uno de estos, vaya uno de los muñequitos, bien sea en las de puntas, o bien sea en las de ondas. Para hacer las ondas, lo que hice fue sacar el molde, en una hoja, dividiendo los dos metros, en la cantidad de ondas que quiero que me salgan. Así saqué un molde, lo coloco sobre la tela, marco, y voy cortando, y así hice para que me queden, las ondas de la parte de abajo de la cenefa. En la parte de arriba, hice un pequeño dobladillo, esta sería la que va para la parte de arriba, ahora solo me queda, cortar las tiras que van a ir al tubo de la cortina. En este momento he cortado unas tiras, de 22 centímetros de largas, por 5 de anchas. Lo que he hecho es cortarle acá, en la parte de abajo del extremo, y formar una punta a los dos lados, me queda de esta manera. ¿Qué vamos a hacer con esta tira? Esta tira es la que va a ir, fijando la cortina, a el tubo. Entonces vamos a, colocarla por detrás, la colocamos por delante, la colocamos de esta manera. Las de las esquinas, las de los extremos, deben ir perfectamente en el extremo de esta manera. Debemos tener en cuenta el grueso que tenga el tubo, ¿no? Esto debe ser mucho más ancho que el grueso del tubo. En este caso, yo lo voy a pegar con silicona. Si ustedes desean, lo pueden pegar con hilo. Antes de pegar las tirillas, que he dejado para la cortina, por donde pase la costura, que la pase con hilo blanco, voy a pegar una trencilla, o un millaré dorado. Acá vamos de la siguiente manera con nuestra cenefa. Tenemos ubicados un santa, un nieve, un santa, un nieve, y así hasta llegar al otro extremo. Como pueden apreciar, he colocado trencilla o millaré, en la parte de arriba, para tapar la costura, y en la parte de abajo del borde. En la parte de abajo del borde, si tienen una trencilla, un millaré, unos flecos, mucho más grandes, que sean más visibles, pues realmente es mucho mejor. Esto es con lo que yo contaba en este momento. Acá tenemos nuestra cenefa navideña. Me molesta un poco la luz de atrás de la ventana, pero espero que la puedan apreciar. Bueno, mis amigos, recuerden que en la descripción del video, en la parte de abajo, les dejo el molde para los muñequitos. Esta cenefa tiene un ancho de... 28 centímetros. El ancho depende del gusto de cada quien. De todas maneras, pueden ampliar los muñequitos, al momento de que sea más ancha. Espero que mi aporte haya sido de utilidad. Un abrazo para todos.